¿Qué es la fiesta de los Vascos? Que entre 1890 y 1920 era común hablar en Euskera en este pueblo. Vos pensás que ahí venían 100, 120 carros a descargar la leche, que 110 eran Vascos. Los que cargaban eran empleados Vascos, los que recibían en el INIER eran Vascos y los que distribuían la leche eran Vascos. El dialecto era el Vasco, el Euskera. Entonces, diciembre, el 3 precisamente, es el Día Internacional de la Euskera. Porque como lo dije, no sé si lo estuviste escuchando al principio, al Vasco durante mucho tiempo se le prohibió hablar el Euskera, que era una lengua milenaria, o sea, no está emparentada con nadie, milenaria. Se le prohibió usar la ropa vasca y se le prohibió practicar las danzas vascas. ¿Me entendés? Entonces, poner... Y rescatarlo. Exacto. Como le dije también, denle una oportunidad de vivir como somos. Porque cuando el Vasco habitaba ahí no existía ni España, no existía Francia, no existía ningún país, eran ellos solos. Las siete tribus vascas, que hoy son las siete provincias. Entonces, para nosotros es importante esto, ¿me entendés? Importante. Es difícil, ¿viste? Porque ya mucho tiempo se ha degenerado. Y tiempos, los tiempos, los vientos que pasaron, o sea, borraron un poco la cultura del trabajo, el disfrutar de esta jornada. Vos fijate que el Vasco festeja con herramientas. O sea, acá no hay ninguna pelota. La única pelota era la de pelota paleta, que tuvimos un buen campeonato de pelota paleta. Terminó el día de ayer con un excelente nivel. Hoy nos visita, hoy lo tenemos de visita acá en el Centro Vasco, aparte del intendente de la acera que nos honra con su presencia. Lo tenemos a Walter Larrégui, dos veces campeón mundial en el País Vasco, ¿me entendés? Campeón argentino varias veces. O sea, tenemos grandes visitas, o sea, hace tres semanas atrás, una periodista de Iparralde, mandada por el gobierno vasco, después de ir a Colombia, después de estar en Bolivia, después de estar en Chile, en Buenos Aires, viene a visitar a la acera porque lo nuestro trasciende. Somos un puñado pero que hacemos cosas importantes. Vos fijate que nosotros tenemos presencia en Buenos Aires Celebra, somos uno de los espectáculos más importantes, salimos en primera plana del diario de la capital. O sea, lo que hacen los vascos de la acera trasciende. Gracias.